Marzo iniciará con diversas actividades en pro de los derechos de la mujer. Es por ello que el Centro Integral de Atención a la Mujer, el SIAM, anunció que para el 8 de marzo se realizará una mega marcha, a la cual se unirán diversas organizaciones feministas y colectivos. La cita es a las 4 de la tarde en Malecón, Tajamar, para posteriormente caminar por la avenida Tulum, comentó Irma González Neri, directora general del SIAM Cancún, quien advirtió a la población que hay otra convocatoria para una marcha similar ese mismo día y hora, de la cual se deslindó, ya que se desconoce la procedencia de dicha convocatoria. Esta primera mitad de marzo vamos a estar muy activas, vamos a tener primero una mega marcha, vamos a unirnos junto con otras organizaciones feministas y colectivos para hacer una mega marcha el día 8 de marzo, va a ser el punto de reunión el Tajamar y vamos a caminar sobre la avenida Tulum a las 4 y media. Ya los detalles los estaremos dando a partir de la siguiente semana, esta semana es una semana de trabajo arduo de organización para que salga todo bien ese día. Recalcó que esta marcha será pacífica, mientras que para el día siguiente, 9 de marzo, se contempla el Paro Nacional de Mujeres, donde se busca hacer un llamado a parar con la violencia que sufren y a la cual han convocado a todas, se identifiquen o no como feministas, ya que dijo es una manera de que el gobierno visualice y reflexione a través de su ausencia en espacios públicos la falta que hace la mujer en ámbitos sociales, culturales, económicos y académicos, entre otros. Es un momento en el que vamos a poder reflexionar a través de nuestra ausencia en los espacios públicos la falta que le hacen las mujeres a la sociedad en diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, escolar, económico, social. Es por esto que se hace la invitación de que ese día las mujeres no participemos en espacios públicos, en espacios recreativos, que permanezcamos en casa reflexionando, pero reflexionando en serio, reflexionando incluso a nivel familiar sobre un trabajo colectivo de las labores del hogar, sobre la importancia que representa también el trabajo no monetizado de las mujeres dentro del hogar. Y pues bueno, ya hay incluso cálculos que está haciendo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos. Y pues bueno, hablan de una cantidad de 26.300 millones de pesos, el impacto económico que significará ese paro nacional de las mujeres. Pidió a todos los sectores que se han manifestado a favor de este paro, hacerlo por convicción, que no haya represalias y que no se politice. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Más, Notivisión.